¿Qué es el Teatro Bicentenario? Bueno, sí, el próximo 8, 9 y 10 de junio en el Teatro Bicentenario vamos a tener la puesta en escena de fin de cursos de Odeón que se llama Son Puros Cuentos. La obra consiste, trata de cuatro enanos que van a través de cuentos tratando de solucionarlos, de componerlos. Bueno, en la puesta en escena tratamos de utilizar cuentos que son conocidos por los niños y también que son un poco más de tiempos atrás para que también los papás les emocione el show. Tenemos cuentos, por ejemplo, de Aladín, La Bella y la Bestia, Cenicienta, Hansel y Gretel y así como que variando y ese es el chiste de la obra, que cada cuento hace cuenta que hubo una falla en el cuento. Entonces, lo que tratan de ser los personajes principales es arreglar el cuento a como es normalmente, por decir, este Blancanieves, que la manzana envenenada no saben cuál es. Entonces, tratan de investigar cuál es y ahí es como vamos nosotros integrando las coreografías de cada alumna y de cada clase, ya sea jazz, ballet, hip hop, ritmos latinos, tap o lo que sea. En este show en particular hemos tratado de darle variación a la música. Hay tanto canciones de cuentos como canciones modernas. Tenemos de Bruno Mars, por ejemplo, Frozen son canciones modernas, es un cuento moderno. Tenemos la de September, que también es una música antigua, pero no tiene nada que ver con ninguno de los cuentos. Entonces, la música está súper variada, súper movida y hemos intentado darle vida a estos cuentos. Este show es para toda la familia, va a estar increíble. Hemos estado ensayando desde febrero, marzo, se empezaron a montar las coreografías. Ahorita ya estamos en ensayos generales, juntando todas las coreografías con los actores. Y, pues bueno, puntos de venta. Estamos haciendo la venta de boletos por medio de Superboletos. Entonces, los puntos de venta son las farmacias del ahorro, que hay un punto de venta de Superboletos. Aquí mismo en la academia, por internet, superboletos.com. Y ya más adelante, los días de la función, vamos a estar vendiendo boletos en el Bicentenario. Y las fechas son 8, 9 y 10. Tenemos cuatro funciones. Tenemos el 8, es viernes a las 8. El sábado a las 7. Y el domingo a las 12 y a las 8. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos ahí estos días en el show. No se lo pueden perder y esperamos que ya compren sus boletos porque quedan pocos lugares. Gracias.